El momento de que hablemos de liderazgo y de por qué el liderazgo femenino, aunque no queremos encasillar en liderazgos masculinos y femeninos, el hecho de tener mujeres en cargos directivos sí aporta visiones distintas a las compañías. Un ejemplo particular lo vive Coca-Cola FEMSA y por eso queremos invitar a Joana Serpa, ella es vicepresidenta legal y de asuntos corporativos de Coca-Cola FEMSA para que nos cuente la experiencia que desde una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola en el mundo han tenido acá en Colombia. Con ella va a estar Andrés Montenegro Vergara, él es líder de proyectos especiales de Forbes Colombia. Un aplauso para los dos, por favor. Un gusto estar con ustedes, obviamente, y pues con Joana, que es un personaje que sin duda siempre es muy grato tenerlo con nosotros y siempre tiene unas lecciones que dan muchas ganas de oírla por mucho tiempo. ¿Cómo te ha ido, Joana, primero? Pues muy bien. ¿Cómo estás tú? Y aquí a todos los que nos están, todas y todos, porque también veo que hay hombres que nos están viendo. Ya viene el networking, ya viene, pero hay que escuchar esto que les va a gustar. Se los prometo que se van a divertir un poco. Joana, pues para empezar quiero que nos contaras un poco de ti, de tu camino profesional y cómo ha sido eso para terminar liderando equipos que están enfocados en la transformación social, cómo ha sido ese camino tuyo para llegar al punto en el que estás hoy, que pues sin dudas es muy valioso. Pues Andrés, lo primero es, lo sentirán en mi acento, soy costeña. Entonces, vengo de Montería. Seguro todos conocen qué es Montería, en Córdoba, un país por allá que durante muchos años tuve un conflicto armado intenso y vengo de allá porque justo el conflicto armado me saca y me hace venir a Bogotá, al centro. Y llegué a Bogotá, para contarte un poco de mí, llegué a Bogotá siendo esa provinciana con mi familia que se ponía las medias blancas, zapatos blancos, mi papá vestido de blanco, hablábamos durísimo. En el colegio casi todos decían, ¿por qué hablas tan duro? Y yo decía, no, así hablamos los costeños. Para mí era como muy normal. Entonces, soy una mujer que viene de la costa de Montería con una familia grande, somos cuatro hermanos, ocho sobrinos, somos muy, muy grandes. Y yo llegué acá a Bogotá y empecé a ver una realidad diferente y me tocó empezar a tener como, no obstáculos, sino tener oportunidades para empezar a crecer y ver que el mundo va más allá de mi pueblo, de Montería. Y yo siempre quise estudiar, siempre tengo esa vocación de servicio, me gradué de Derecho y dije, yo quiero trabajar en el sector público. Eso es lo que a mí me gusta, ¿por qué? Porque yo dije, en el sector público puedo empezar a tener un impacto nacional, es decir, buscar el bien común de todos y de todas, no solamente el de un sector, de la empresa y demás. Y comencé ahí. Entonces, para contarte de mí, soy una persona que lleva, que trabajo durante 15 años en el sector público, en diferentes, en el Ministerio de Comercio e Industrialismo, en el Congreso de la República, aquí en el Congreso que tengo aquí una gran amiga que está por ahí, Paula, otra mujer también exitosa que debería estar aquí conmigo. Entonces, trabajé en el Congreso de la República, en la Cancillería, estuve de cónsul de Colombia en Turquía y de pronto empecé a sentir que aprendí de lo público, me generé valor a mí, pero también ayudé a tener bienestar común con las decisiones y el trabajo que se tomaba. Pero empecé a sentir que quería dar el paso e irme al sector privado, porque sentía que mi perfil profesional se quedaba vacío solamente viendo lo del sector público y que ya estaba preparada para aportarle a la empresa privada. Y Coca-Cola Fensa hace dos años me dio la oportunidad, en un proceso de selección largo, me dio la oportunidad de aportarles. Entonces, soy una mujer que casi toda su carrera profesional estuvo en el sector público, ahora está en el sector privado asumiendo la responsabilidad de legal y asuntos corporativos. Esa es mi vida y estoy aquí muy contenta de poder contarles un poco más de mi vida, pero también lo que es Coca-Cola Fensa, que este año cumple 20 años en Colombia y poderles dar algunos tips que les puedan servir a todas estas mujeres que hay un montón de mujeres jóvenes que de pronto quieren crecer, quieren llegar lejos y contarles un poco de cómo se puede lograr y que al final se puede lograr. Y ahí les voy a dar tips, porque si no me avanzo en todas las preguntas, Andrés, poco a poco. Por favor, nosotros felices de lo que tienes por decir. Digamos que nos acabas de hablar un poco también de la selección, pues como de que te dieron la oportunidad de entrar a un proceso en el que afortunadamente pues entraste en este cargo y me gustaría que nos contaras también desde tu rol y pues de toda la expensa que has tenido, por qué crees que es importante tener en la cabeza los temas de diversidad de mujeres, de género, a la hora de los procesos de selección, para que no sea algo reactivo, sino para que el talento que entre las organizaciones como Coca-Cola Fensa, por ejemplo, realmente tenga desde el inicio ese toque de, oiga, tenemos que ponerle cuidado a este otro tipo de perfiles, en este caso, pues más mujeres líderes, sin duda, y que tú digas, vea, sin duda es muy importante que le pongamos el foco a romper los hechos de cristal, por ejemplo, desde antes siquiera de pensar en contratar a alguien, sino desde mucho antes de sus estrategias. Me parece perfecto que lo digas desde antes, porque justo cuando uno ya toma la decisión que va a contratar a alguien, porque tienes una necesidad en la compañía y digamos, tú tienes ese cargo y dices, voy a, tengo este cargo que tengo que cubrir, pero justo lo más importante es ese alguien, cuál es el perfil que necesito para cubrir ese rol, pero cuando estés tomando y diseñando ese perfil en ese antes, tú no deberías estar pensando en, necesito este cargo que sea para una mujer o que sea para un hombre, todos y todas somos competentes para ejercer cualquier rol, y no también tener ese sesgo de solamente quiero un hombre en este rol, y por qué se los digo, porque lo primero que tiene que hacer una compañía es tener ese comité de igualdad y diversidad constituido, que es de donde salen estos principios, que es donde estamos un paso antes y diseñamos qué es lo que la compañía necesita, y una compañía como Coca-Cola Fensa, la embotelladora más grande de productos Coca-Cola en el mundo, la más grande, por aquí decían, es una de las más, no, por volumen somos las que más embotellamos productos Coca-Cola en el mundo, y es una compañía que lo que hace es producirla y distribuirla, y estas labores normalmente eran, las ejercían hombres, pero ahora nos tomamos la decisión y decimos, ¿por qué siempre las tienen que ejercer hombres? ¿Por qué la persona que tiene el motocarga, que es esa máquina que baja, esas cajas grandes del producto? ¿Por qué tiene que ser un hombre? Pues le vamos a dar oportunidad a las mujeres, y pues hoy ya tenemos 10 mujeres en nuestras plantas, tenemos 7 plantas en todo el país, y ya tenemos 10 mujeres que están manejando esas motocargas, y es una decisión, es simplemente una decisión, hace cuando uno dice política, es una decisión política del gobernante, acá es una decisión de la compañía que en realidad sí quiere cumplir esos indicadores, y no es cumplirlos por cumplirlos, sino es cumplirlos porque se puede hacer, pero entonces para hacer es, para terminar y redondear tú, la pregunta que me haces es muy importante porque se tiene que cumplir diferentes pasos, tienes que hacer un buen diseño de qué es lo que tú necesitas, cuál es el resultado que tú quieres de esa persona, si en realidad lo que la necesitas es por un tiempo largo, corto, porque hay muchas veces uno dice, no, este rol que va a ejercer es por tanto tiempo, y después, pues dicen, no, ¿sabes qué?, fue tan importante lo que hizo, lo vamos a tener mucho más, y estoy segurísima que ahí, cuando hay una mujer, tú vas a decir, quiero que esté allá, porque justo nos empiezan a transformar las compañías y las decisiones, y nos agilizan mucho más las decisiones de las compañías. Aprovechando pues que estás con nosotros, también me gustaría que nos contaras en estos años que llevas en Coca-Cola FEMSA, pues cuáles son esos hitos o esos casos de éxito que dices, mire, yo me siento muy orgullosa de esto que hemos logrado, puede ser con sus iniciativas de desarrollo social, con sus iniciativas de impacto en las comunidades donde tienen ustedes incidencia con sus plantas, y pues digamos que si uno hablara de los lugares donde tienen productos, pues hablaríamos de todo Colombia, sin duda, pero en estas comunidades donde tienen más incidencia, sobre todo porque tienen presencia con sus plantas, y que diga, mire, yo no puedo creer, o me siento muy orgullosa de esto tan increíble que hemos creado, de estas iniciativas que hemos logrado, de este impacto social real que hemos logrado, y pues tú como líder también ahí, muy presente pues en todas las decisiones que tomo. Pues lo primero es que, yo les dije que vengo del sector privado, y cuando yo estaba en el sector privado, y estaba en el Ministerio de Comercio, yo estaba del otro lado, y a nosotros Coca-Cola FEMSA en su momento nos pidió una reunión con la ministra, en ese momento que yo trabajaba en otro gobierno y trabajaba como asesora de una ministra, y nos pidió una reunión Coca-Cola FEMSA para hablarnos de cualquier tema, y yo me acuerdo que yo estaba ahí sentada, y ellos nos contaban todo lo que estaban haciendo en sostenibilidad, y yo desde este lado yo decía, ¿será que sí lo estaban haciendo? Con un poco de incertidumbre. Bueno, pues ahora que estoy en esta compañía, lo vivo, y digo, es real, y lo es real lo que te voy a contar, entonces lo que comienzo decidiéndoles es que lo vivo cada día, al principio uno cree y uno dice, no, esos temas sociales no son tan reales, simplemente lo están diciendo porque hace parte de lo que tienen que cumplir, no, y se los puedo decir con total tranquilidad y certeza, porque fui escéptica cuando estaba del otro lado viendo a la empresa de este lado, y ahora que estoy dentro de la empresa lo puedo confirmar, y es que Coca-Cola FEMSA tiene una estrategia ESG, una estrategia de sostenibilidad íntegra, que puedo decir que es avanzada, va mucho más avanzada porque se puso unos retos muy importantes, entonces hay para decirte qué trabajo hacemos nosotros con la comunidad y qué impacto tenemos, lo primero es, queremos siempre generar un impacto económico, social y ambiental positivo para las comunidades en torno donde nosotros trabajamos, porque no es que la planta esté en la mitad de un barrio o de una localidad y nosotros nos desentendamos de lo que pasa alrededor, si nosotros estamos bien ahí también la comunidad alrededor tiene que estar bien, entonces nuestro trabajo directo con las comunidades alrededor de nuestras siete plantas es directo generándole bienestar, que ellos sientan que también hacen parte de la compañía y que también nos ayudan a protegerla porque generamos empleo y les cuento de la planta manantial, que además aquí la tienen, me encanta que tengan aquí manantial, el 80% de las personas que trabajan en nuestra planta manantial en la calera son de la calera, son de ahí, entonces ellos también le tienen amor a la compañía porque saben lo que se genera. Otras acciones que hacemos nosotros, ayudamos en la formación de tenderas mujeres, hacemos para tenderos y tenderas, porque no aquí me salen los hombres, bueno y para los tenderos también lo hacemos, pero digo tenderas y estamos este año logrando capacitar a más de 5 mil tenderas en toda Colombia porque ellas también generan ingresos para su casa y también necesitan seguir formándose, entonces también tenemos ese tipo de acciones. Otro, tener cada vez más vinculadas a mujeres y en este momento la compañía, el 45% de sus colaboradoras, que son más de 10 mil en Colombia, entre directos e indirectos tenemos 10 mil colaboradores y colaboradoras, el 45% ya es mujer, ¿debemos llegar a más? Sí, pero el 45% ya es mujer y eso es importante. Y en ese 45% les tengo que decir que el 43% están en cargos directivos, porque aquí había una persona que les había dicho, importante que esos cargos que ocupen las mujeres sean en cargos directivos, que no siempre los están ocupando en cargos directivos. Y yo me siento todos los lunes en la reunión de staff y al lado mío hay tres vicepresidentas más que son mujeres, que también deberían estar acá, que son berracas, que la dan toda y entonces también tenemos mujeres, el 43% de estos cargos lo utilizan y están en cargos muy altos. Y también en las plantas, los que te decía, cómo cada vez queremos que las mujeres empiezan a ejercer más labores que siempre que se tenía, que solamente podían hacer los hombres. Pero además ahí hay una cosa, antes de que me digas eso, nosotros quisiéramos que más mujeres ejercieran labores dentro de la compañía, pero también tenemos limitantes regulatorias, porque hay ciertas leyes que se aprobaron o decretos que se hicieron hace muchos años. Entonces nos vemos, y ustedes no me van a creer esto que les voy a contar, hay una regulación, y se apagó, hay una regulación que dice que las mujeres no pueden mover cierta cantidad de kilos. Entonces, bueno, pero eso es pensado en una mujer, cuando una mujer puede mover, y no es que lo mueva encima de su cuerpo, es mover un carrito. Y hoy tengo una limitación, que eso es una norma que es discriminatoria, que dice, esa labor solamente la puede hacer un hombre, no la puede hacer una mujer, porque una mujer no puede mover ese peso. Entonces también quisiéramos más, pero tenemos ciertas limitantes, pero ahí vamos poco a poco, Andrés. Pues sin duda han hecho cosas muy interesantes, y sé que los metas que tienen a mediano y largo plazo también son muy retadoras, pero también son muy interesantes con lo que hacen. Pero yo quisiera aprovechar que hay muchas mujeres en el auditorio que nos ven y nos van a ver en On Demand, que están iniciando su camino como líderes, que están iniciando su camino empresarial, que están iniciando en el mundo de las empresas, y me gustaría que nos contaras, o tal vez nos dijes algunos consejos que tú dirías, como mire, para esa mujer que se está abriendo paso en este mundo empresarial, yo creo que este consejo si me hubieran dado a mí antes, sin duda sería una mejor líder hoy, por ejemplo. Algo que quisieras compartir con todas. Tengo tres consejos que darle, aquí veo jóvenes, por acá estaba atrás y veo unas jóvenes poniendo mucha atención, y qué bueno que estén en esos espacios, porque justo tienen que estar aquí escuchando cositas que les pueden servir. Lo primero, uno, pasión y principios. Hay que tener pasión por lo que haces, porque si tienes pasión, todos los días cuando te levantes, te vas a levantar de una forma diferente a hacer eso que tú haces, que es tu trabajo. Entonces, lo primero. Y en ese primero también les dije principios, es decir, los principios son innegociables. Eso es clave en tu labor. Los principios y la ética siempre te tienen que acompañar en cualquier paso que estés dando, frente a cualquier labor, en el sector público, en el privado, en cualquiera, pasión y principios. Segundo, segundo tip, el equipo. Nada de lo que yo hago, ni lo que le muestro en la junta el lunes al jefe, lo hago sola. Todo lo hago con un equipo. Ustedes tienen que aprender a formar equipos. Y ese equipo lo tienes que hacer que sea un equipo integral, que sea diverso. Entonces, hay que ser muy inteligente en ese equipo, cómo lo conformas. Con personas que si tú eres bueno en una habilidad, necesitas y otro no tanto, puedes ahí compensar. Y tienes que saber muy bien qué características tiene cada uno de tus colaboradores para saber cómo les puedes potencializar más eso. Y en ese que les digo del segundo del equipo, es también tomarse el tiempo, de dedicarle tiempo al equipo. Y no solamente es dedicarle tiempo, teniendo una buena comunicación con ellos, diciéndole que es el trabajo que necesitan, sino también dedicándoles tiempo en escucharlos a ellos también. Y yo hace unos años, cuando empecé, tengo 41 años, cuando empecé mi vida profesional, a uno siempre le decían, mire, aquí se vienes a trabajar y aquí su vida personal queda afuera, aquí nosotros no vamos a ser amigos, aquí no vamos a hacer nada. Entonces, uno empieza a crecer eso. Pero parte de uno evolucionar como un buen líder es también darse cuenta que uno tiene que ser un líder humano, uno tiene que ser humano con su equipo y también escucharlos. Algunos tienen un día bueno, otro malo y uno tiene que ser consciente de eso y se tiene que tomar el tiempo de conectar con su equipo. Porque así, sin duda, vas a tener un equipo que al final te puede dar esa milla extra. Entonces, te necesitas un gran equipo. Y el tercero es ponerse retos e indicadores muy altos y que los estés midiendo constantemente. No es que comiences el año que hiciste tu jornada de planeación, sabes que lo que quieres es vender esto o quieres que se apruebe esta ley, y aquí digo la ley por mi amiga Paula, o quieres que hacer esto, sino que siempre te estés midiendo, midiendo y midiendo constantemente cómo vas en el cumplimiento de esas metas y esos retos que te pusiste, porque si no en tu día a día te pierdes. Porque en el día a día muchas veces te toca estar apagando incendios, o que te llaman de aquí, te llaman de acá y acá. Me dicen así. Entonces, nunca, siempre esos indicadores y esas metas, siempre están las midiendo al inicio de la semana o al final de la semana, no dejes de medirlas o al final del día, porque sabes a dónde vas. Tú sabes que vas para allá, puede que aquí el camino esté empantanado, atollado, como dice mi papá a veces que dice, no, cuando le toca a la vaca caminar en el atolladero y en ese pasto así bien duro, sí te toca, pero ya sabe para dónde va y allá va a llegar, no importa. Puede que el día estuvo duro, pero tienes que tener claro hacia dónde vas para tú no perder ese foco. Esos son los tres consejos que le doy y al final, el último, que eso no está entre los tres, pero es muy importante tomarse el tiempo también de descansar, porque si no, después no tienes la cabeza caliente y no tomas las mejores decisiones. Entonces, siempre descansen, como ustedes quieran. Uno siempre debe escuchar un montón de cosas que muchos le dicen, tienes que descansar así, asá. Yo en eso les digo, descansen como ustedes, de la forma que cada una de ustedes les guste. Algunas haciendo deporte, otras leyendo, otras cocinando, otras con la familia, otras yéndose de fiesta, lo que les quieran, pero tómense el tiempo también de descansar. Muy interesante, esas recomendaciones. Desafortunadamente, pues contigo, el tiempo siempre se va muy rápido, porque lo que dices es muy interesante. Solamente haría como una ñapa muy rápida para todos, si es que nos dijeras, ese libro, ese curso, esa serie, esa experiencia, que digas, mire, para que más mujeres se vuelvan mujeres poderosas, yo les recomendaría esto, ahí como ñapa para todos los que nos están viendo. Pues, en esa pregunta les voy a recomendar, y más que libro, serie, porque siempre hay un montón, leanse, las de Michelle Obama son buenísimas, porque esas te ayudan un montón y demás. Yo creo que hay que uno mirar alrededor de uno que otra mujer existe, que es ejemplo para ti. Y antes de mirar ese libro y esa serie, tómate el tiempo de compartir y de empezar a hacer como una esponja y adquirir, y tener unas conversaciones muy interesantes con esas mujeres que están a tu alrededor, que tú admiras, de las cuales tú puedes aprender y puedes tener esos espacios de conversación donde realmente vas a poder nutrirte más. Porque hoy voy más allá del libro, que siempre hay que leer mucho, y las series muy importantes. Pero tómate el tiempo de tener buenas conversaciones con mujeres a tu alrededor que admires o que de pronto tú digas, quiero saber cómo haces esto. Tómate el tiempo de tener buenas conversaciones. Eso es lo que te digo. Como esta que estuvo muy enriquecedora para todos. Desafortunadamente, pues, no tenemos más tiempo, Joana. Siempre es un gusto estar contigo y gracias a todos ustedes, obviamente, por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.